¿Qué tal Asuntitos? Me encuentro en Los Ángeles, California En una fiesta de tutubers Vamos a ver a quién nos encontramos Y a qué le damos las lecciones de vida En la noche de hoy Nada más falta que haya venido hasta Los Ángeles, California Para encontrarme a puro Nahual ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Hoy estás drogado o no? No, no, hoy estoy en juicio Bueno, con una copa encima ¿Qué te dedicas? Hago videos en YouTube Qué chido que gente que nadie los vea Siga haciendo videos Pues ahí le intentamos, más o menos ¿Cómo está tu hermano Luisito Rey? No, no, yo soy Luisito Rey Perdón Es que No, somos morenos, pero somos diferentes Fede Lobo, ¿cómo estás Fede Lobo? Bienvenido No, no, Andrés, Andrés Judas Andrés ¿No es Fede Lobo? No, es Andrés de Enchufe TV ¿El existosísimo Andrés de Enchufe TV de las películas? Efectivamente, es Andrés ¿Ese que no sale en las películas? Él las organiza ¿Tú eres el de Enchufe TV que no sale nunca? Salí en un pedacito, en una escena pequeñita ¿Pero no cuenta? No, pero ya, pero igual salgo ¿Por qué estás tomando tu bebida de gay? ¿Ya eres de la comunidad LGBT y QQQ? Bueno, es que vinieron repartiendo y pues, pues, dije, bueno, va Una mimosa No es una mimosa, es vino blanco ¿Ya te salió vagina? No, es vino... En exclusiva, Luisito Rey le sale vagina en el Creators Summit 2019 Continuamos con más ¿Tú eres la que desmonetiza videos? Te pasas, Nico, te pasas María es la que nos hace hacer corajes a todos los youtubers del mundo En exclusiva, María desmonetiza videos para hacer sufrir a los youtubers Yo soy cantante, a eso me dedico, no sé de qué hablar A ver, canta Está confundido A ver, canta Está confundido Hombre, no, no, no En exclusiva, Cracks, el mundo, le cagan a los mexicanos y prefiero a los colombianos Nada de eso, amigo Entonces, ¿por qué no te juntas con los morenos? Nada más te vienes aquí con las guapas y no te juntas con las pinches caras de mi miembro Ahí voy al rato para allá también Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿No es el teléfono? Ay, el teléfono, no, dame a buscar ¿Quieres un teléfono? Dame este micrófono ¿Te explico? Micrófono ¿Qué es lo que se llama? Ay, estamos planeando algo súper, súper increíble Con este muchachón Bueno, ya me voy Ya, no Ya, no, no me toques No me toques ¿Y el putazo que me metiste? El putazo que me metiste ¿Dónde está tu hermana para hacer un trío? ¿Qué? ¿Dónde está tu hermana? Ah, la dejé escondida en su cuarto No va a bajar En exclusiva, los polinesios se separan Se odian, se cagan la madre ya Y estos brillitos, estos diamantes Siento que te vistes con miles de millones de pesos cada outfit ¿No? ¿Quién dice eso? Eres muy peligroso. A ver, muéstrame algo que tenga así un valor. Diamantes. Esos fueron los que tú me regalaste. Cinturón Gucci. ¿Cuánto cuesta un cinturón? Este cuesta como 100 pesos. ¡Oh, mames! 100 pesos. 5 dólares. Ni cuando vivas en Coapa, no mames. ¡Cállate! Oye, ¿me presentas a tu amiga? Ah, es amigo. Soy amiga, sí. Ay, perdón, cabrón, no mames. Perdóname, señora. ¿Cómo estás, señora? Escorpión, muy bien. ¿Y tú no soy señora? ¿No eres la mamá de Lesslie? ¿Cómo se llama tu nombre? Jorge Ansaldo. Jorge Ansaldo. ¿Y tú de qué la gira? Pues soy youtuber como tú, amigo. ¿Cómo eres youtuber? ¿Pero de qué son tus videos? Pues de todo, entretenimiento, juegos, retos. Otro youtuber sin personalidad, me da gusto. Más contenido genérico en internet. Déjame adivinar. Haces challenge y tags, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el problema con hacer eso? No, no, está bien. Es súper respetado últimamente eso. Sí, últimamente nada más. Vamos a seguir chingando. ¿Dónde hay viejas aquí que tengan baja autoestima y que aflojen en chingas? ¿Conoces a Super Holly? No, porque presentamelo. Es una maestra de inglés. ¡Ah, huevo! Yo necesito saber inglés. Te la dejo y ya me voy. Te saludé el día que andabas muy ocupado en los Elliot, pero mucho gusto. Mucho gusto, Holly. Te pisé, perdóname. ¡Ay! Con esta lucesota, intimida. No es por nada. No, hombre, y no, no. Y deja tú la lucesota. Yo tengo otras cosas que intimidan más. ¿Tú de dónde eres, Oriunda? Esa pregunta, fíjate que me causa ansiedad. ¿Por qué? Es como, a ver, ¿quieren la versión larga? ¿Quieren toda mi vida? ¿Quieren el resumen? Pues la versión corta, para que no nos dé hueva. Nací en Charlotte, North Carolina. No siento identificación alguna con esa ciudad. North Carolina, pero... Pero bueno, el punto así en resumen es que soy una chica estadounidense que tuve el privilegio de crecer por varios años en México, aprender español, enamorarme de la cultura, de la gente, de mis compañeros de la escuela. No, no, no me enamoré de mis compañeros. De mi esposo, sí, que es mexicano. ¿Dónde está tu esposo? No lo invitaron. ¡Ándale! Mira, ¿cómo se llama su nombre? Benjamín. Benjamín, ¿qué huele? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Mira, cuando se juntan los borrachos, güey. Los que hablan portugués contra los que hablan español. Biches borrachos, como es gratis el chupe, güey. No mames, tanta gente urgida. Hashtag Millennial Somos. Y en el camino andamos. Biches Badabuns. En exclusiva, Badabun tiene a todos sus talentos drogados y los manda a fiestas y se ven así todos culeros. Aquí es cuando se pone buena la cosa, mira. Le pone su... Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hielo. ¿Qué pasó? Le puse un hielo. Mira, ¿hielo? ¡Ay, me andas metiendo todo ya! Hielo, hielo. Oye, hielo. ¿Qué tiene? ¿Qué amigo? Polinesios Nueva Generación. Ah, lo estoy reclutando. Con permiso. ¿Es requisito todos tener así oxigenados Tim y todo? Lo es, gracias. Sí. ¿Y tú no lo tienes así que con permiso? Claro que sí, mira. No podemos hablar contigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes el pelo de colores? Claro que sí, mira. No, no deseo ver. Asómate. Mira, hacia... Traigo de arcoiris. Oh, my God. ¿Es cierto que ustedes son los Teletubbies de YouTube? Es cierto. Afirmo. ¿Y estás a dieta? Siempre. Siempre. ¿Y qué tipo de contenido hacen ustedes en el Tutú? Pues nos inspiramos un poco en los Polinesios. ¿Es cierto? Ah, ahora entiendo tanto. ¿Me presentas al Caballero del Zodiaco? Hola, ¿qué tal? Él es Rafa Polinesio. Se los presento. Es YouTuber también. ¿Y tú eres YouTuber? Pues dicen. ¿Cuándo empezaste a ser YouTuber? Hace como ocho años. Ay, cabrón. Toda una vida ya. Ya, ya vivo aquí. ¿Qué sigo? ¿Es tu papá? Sí. Él me enseñó todo. Lo que sé. ¿Tú le enseñaste al niño a hacer todo lo que hace? No estoy tan viejo, Scorpión. Sí, o sea, no estoy tan acabado. Ay, ajá. Aquí está toda culera que tiene. Así está. Yo también ya, güey. Con tu pinche bigotito ya como de pandillero. ¿Qué era? Como de náufrago ya, güey. Sí, ya. Ya estás en edad de merecer ya, cabrón. Te estoy besando. Ay, así no se abraza la gente. Pero sí, yo saludo. ¿Qué tiene, Karen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estás de gala. Esta es mi máscara favorita. Ay, ¿quieres que me la quite? No. ¿Te gusta la negra? No. Oye, ¿qué pedo aquí? ¿Dónde se pone uno hasta las chanclas? Sé que hay una competencia de quien hace los mejores cocteles. Entonces necesitas, pues yo creo que el que esté más fuerte es el que gana. Pues no mames, pones a los que están acostumbrados a la pinche vida de la frontera de los Badabuns. ¿Qué opinas de Badabun? ¿Es cierto que odias a Badabun? Ay, claro que no. No los odio. Entonces, ¿no te importan? No, o sea, he visto algunos de sus contenidos. O sea, son muy entranjitos. ¿Te gustan? Casi no. No, sí, no. ¡En exclusiva! Cali Polinesia dice que Badabun son una bola de pendejos. Oye, ¿por qué estás tomando si tú eres menor de edad aquí? Yo no estoy tomando. Ah, ¿no? ¿Y qué acaba de decir? Ese es mío. Ese es de ella. A ver, fondo, 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 fondo. Te voy a tapar la nariz. No. ¿Por qué no? No, yo no tomo. ¿Qué tiene? Nada, pero yo no tomo. Y con esa voz no te creo nada. Ni yo. ¿Qué pasó, los pinches brasileños? Sí. Agüevo. Agüevo means yes. Hell yeah. Agüevo. Agüevo. ¿Qué es agüevo? Agüevo es sí. Sí. Sí, pero hell yeah. Hell yeah. Agüevo. Agüevo. ¿El brasileño cómo se dice? Soy. Soy mano. Soy mano. Soy mano. Soy mano. Y su. Y su. Ay mano. Ay mano. Sí. ¿Cómo se dice pussi? Quesadilla. Pepeca. ¿Escucharon? Dijeron Pepeca. No, español. No, portugués. ¿Cómo se dice en idioma de señas Pepeca? Otro nueve. No hay nombre para Pepeca. Eh. 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 Gusto. Gustoso. No mames. ¿Tú eres cositas? No. Soy su hija. ¿Cómo está tu mamá? Muy bien. Está haciendo unos programas para tele. Y tiene su canal de YouTube. También. ¿Tú te hiciste tu propia chamarra? Yo me hice mi propia chamarra. ¿Por qué quedó tan culera? Oye. Te encargo que vayas por una caja de refrescos que está acá afuera. Ah. ¿Qué pasó, Scorpión? Ah. ¿No trabajas aquí? No me sé, yo dije, ¿estás de mamera así como yo? Ah, pues claro. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Estás bien mamado ya? Pues para que veas, güey, bueno. No mames, me pinche pellizcas la ría. Oye, ¿qué pedo? ¿Con quién veniste hoy? ¿Con Lisbeth? No, no, pero... Oye, ¿a qué saben mis babas, por cierto? Sí, güey. Todavía andabas con ella, ¿no? Cuando nos besábamos. Sí, 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 sí. Pues, ¿qué te digo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo bueno es que yo no soy celoso. ¿Cómo ves? Y lo bueno es que ya tienes otras tijuanases bien sabrosas. Ya preséntamelas. Yo cuando quieras, hermano, vamos, adelante. Ya preséntame, ¿alguien es Scorpión? Te presento a Tavo Betancourt. Ah, mucho gusto. Ella es Karen Polinesia. Hola, ¿cómo estás? Ella tiene un chingo de varo. Oye, Karen, que no te intimide esta persona. No tiene novio, ninguno de los dos, ni novia. Estoy soltero, estoy soltero. Pueden darse besos. ¿Para qué? Para tu diversión, ¿no? Sí. Pues, no, es para... ¿No tienes algún compromiso? Sí. ¿Con quién? Conmigo misma. Ya, tiene compromiso. No tiene compromiso, bésala. No, de acá. Ah, ¿te da miedo? No. En exclusiva, Tavo Betancourt es gay. Porque no quiere darle beso a Karen Polinesia. Y chismoso el escorpión. Dale beso. Chismoso, y chismoso. Karen, dile algo. En exclusiva, dos youtubers se fajaron en la fiesta del Summit de 2019. Si me pides el pescado, te lo doy. Si te pido, ¿qué? El pescado. ¿El pescado? El pescado. ¿Cuál pescado? El pescado. Es el pescado. ¿Aquí preparan pescados? Bueno, ahí preparan. ¿Una soltera o casada? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo te voy a quitar ese defecto esta noche. ¿Quién es tu amiga? ¿Cómo estás, mamacita? ¿Todo bien, amigo? Les presento a una amiga brasileña. Este amigo de... Conhece dos años, tres años. Tres años. Se me pone celosa, ¿viste? Me aventó. Está loca. Las mexicanas están locas. Malucas. No como las brasileñas que están bien sabrosas. Ah, sí. Ve el pinche Luisito, güey. Ya no sabe ni qué pedo con su vida. Velo, güey. Pinche borrachito. Parece sketch de los Simpsons. Pinche Barney Gómez. Maldito alcoholismo. Así es como se representa. Representación gráfica del alcoholismo youtuber en el mundo. El güey no tiene ni amigos. Nadie le habla. El güey que está enfrente es de Arabia, güey. Y dice que se está hablando. ¿Es cierto que tú eres de los Backstreet Boys? Obvio. Yeah. Rock your body right. A ver, tú eres profe de baile, ¿no? ¿Un qué? ¿Un paso de baile? Profe de baile, sí. Soy más del estilo de Michael Jackson. A ver. O sea, me sale el moonwalk. No mames, ¿te sale cabrosis? No me voy a ir a la alberca, miera. ¿Y tú por qué tan sola? No, no estoy sola. Aquí estoy acompañada. Ay, ¿qué pasó? Le metí un putazo a alguien. ¿Cómo se llama tu nombre? Carolina. 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 Ajá, Carolina. Carolina, Carolina, rara, rara. ¿Y tú de qué la giras? ¿De qué, perdón? ¿De qué la giras? Ah, caray, ¿cómo que de qué la giro? ¿Qué haces en la vida tú? Pues nada y disfrutarla, nada más. ¿De qué son tus videos? Pues de todo, ya sabes que hoy lo que hagas, pues. Lo que haya, ¿no? Sí. Que los challenges, que los experimentos sociales. ¡No, qué pasó, amigo! ¿Qué te pasa? No, todo bien. Ya llegó la hora de la alberca. No, 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 así estoy bien. Ya nos vamos. Vamos a agarrarnos a, me voy a encuelar ahorita y me voy a agarrar a quien se deje. El escorpión dorado, peluche de las tuchas, díganme en el Instagram, en el Twitter y en donde se les pegue su pinche gana. El escorpión dorado, peluche de las tuchas, díganme en el Twitter y en donde se les pegue su pinche gana.